Es un enorme placer volver a la presencialidad y tener este tipo de eventos. Desde que nos invitó Karina Navarro y la encargada de la oficina de coordinadora de relacionamiento con la comunidad, aceptamos este desafío. Bueno, la idea es llegar a donde está la gente, donde está la necesidad, informar sobre los derechos. Y bueno, también está la subcomisario María Amado acompañándonos, la oficial principal Gabriela Correa y la encargada de la unidad especializada en violencia doméstica de Tranqueras, la oficial ayudante Carla Pedroso nos acompaña. Así que la idea es informar los derechos de las personas, las modalidades de violencia doméstica y de género, y bueno, dar los números, los teléfonos para hacer la denuncia, dónde acudir y bueno, lo importante de siempre hacer la denuncia. En lo que tiene que ver con el planteo que van recibiendo ustedes y con lo que ha sido, por ejemplo, este año tan especial, o este año y medio que llevamos, ¿cómo se viene dando el tema de esa violencia de género, esa violencia doméstica, con todo lo que ha sido la pandemia? Bueno, se trabaja de igual forma, los valores se han mantenido en el número de denuncias, y bueno, lo importante es que se trabaje, en forma coordinada con el Poder Judicial, con Fiscalía, y con la unidad de sesión y tráfico de personas. Es decir, es importante saber que siempre estuvo abierta las unidades, siempre estuvimos recibiendo denuncia, y trabajando en forma coordinada con CIPIAF, con todas las instituciones que trabajan en la temática. Y bueno, lo importante también es este trabajo de prevención que hacen los medios de comunicación y las redes sociales, bueno, es también una forma de llegar a todas las personas y a la comunidad. Lo que tiene que ver con trate y tráfico de personas, el 30 pasado, recordamos, bueno, un día de, digamos, de concientización, de ponerlo sobre la mesa el tema, la frontera por sí, ya trae sus complejidades. Exacto. ¿Cómo viene siendo el tema de trate y tráfico de personas? Bueno, trata, trabaja muy bien en esa, en área, también con la prevención de los abusos sexuales y las diferentes modalidades. Bueno, el conocer y darle a conocer este tipo de delito desnaturaliza en nuestra sociedad. Entonces, por eso es importante que este tipo de charlas, que la gente se acerca, donde van a ser las charlas, bueno, esta es la primera charla que iniciamos, programada conjuntamente con la Intendencia Departamental de Riviera y, bueno, se va a replicar en varios centros comunales del departamento, justamente, llegar a todas partes y, bueno, acercarnos a la comunidad para que se informe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!